Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mis lágrimas al mar, tú no me verás llorar no me verás llorar. Y es que sólo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Hola, hola, todos muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en México. Este es su programa, Los colores de la discapacidad, en la cual el día de hoy tenemos una pero mega noticia que compartir con todos nuestros radioescuchas. Para hacer un poquito de historia, en nuestro país aquí en México ya está adaptada la primer playa para las personas con discapacidad, ubicada en Ciudad del Carmen. Hace unas semanas publicábamos fotografías de allá, en donde veíamos que esta playa ya podíamos tener el acceso con todos los tipos de discapacidad. Pero hoy vamos a platicarles con un gran orgullo jalisciense, que se va a crear la primera playa y pueblo, por eso nos hacemos así muy puntuales, la observación, primera playa y pueblo, incluyente. Para ello nos acompaña la representante, arquitecta Adriana Dávalos, por parte de la Secretaría de Infraestructura de aquí del Estado de Jalisco, en la cual ella ha sido uno de los grandes protagonistas de esta gran inclusión. El sueño dorado que hemos tenido todos como ciudadanos, donde yo por primera vez en un lugar me encuentre incluido, pero todos, todos como ciudadanos, en las cuales nosotros estamos viendo que aquí nada más va a ser tu condición de vida, la cual te va a permitir estar dentro de nosotros, y en esta playa y pueblo. Por ello es aquí, con este gran orgullo, hoy le agradezco mucho a la arquitecta Adriana Dávalos, que esté con nosotros. Le voy a pedir de favor a mi compañera Ceci Ten, muy buenos días. Buenos días. Ángel, muy buen día. Y antes de que nos presentes a nuestra, nuestra persona invitada, arquitecta, voy a recordarles a todos nuestros teléfonos, tenemos aquí en cabina el 2014-5801, lo voy a repetir, 2014-5801, para cualquier duda, comentario que quieran hacer, felicitaciones, también se dice, porque esto, créame que es una gran noticia. Este, Ceci, nos presentas a la arquitecta, por favor, y la secretaría, que es la persona que nos está acompañando. Sí, cómo no, pues para platicarnos acerca de este muy interesante proyecto de playa incluyente, nos acompaña, como mencionaba Víctor, la arquitecta Adriana Dávalos, ella es directora de proyectos de apoyo municipal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Por eso, queremos agradecer su presencia y le invitamos a que nos comparta un poquito acerca de esta experiencia. Arquitecta, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí con ustedes y comentarles y compartirles de este gran proyecto que trae el gobierno del Estado. Muchas gracias, Adriana. Un gran favorzote. Vamos a empezar, profesor, así. ¿Por qué se considera la primera playa y pueblo incluyente aquí en Jalisco? ¿Por qué es la primera? Y segundo, ¿por qué en Cuastecomates? Bueno, bien, la primera playa y pueblo incluyente es porque es un espacio totalmente en el cual se contemplan todos los habitamientos especiales para personas con cualquier tipo de discapacidad puedan trasladarse de un lugar a otro sin requerir muchas veces la ayuda de otra persona a menos que sea una discapacidad muy severa que no se puedan valer por sí mismos. Pero en realidad está contemplado lo que es la diapodotáctil, los mapas braille, el concreto con estampados muy ligeros, estacionamientos con las medidas adecuadas para personas con discapacidad, libre de obstáculos. Están contemplados el área de volardos para proteger las personas que vayan por el área de banqueta, ya que el concreto es a nivel. No hay desniveles en ninguna etapa del proyecto, ya que se dividió en tres, en primera, segunda y tercera etapa, que es toda la localidad, no existen desniveles. Entonces, por lo que facilita el acceso de lo que es el pueblo hacia la playa. Y ya en el área de playa, bueno, contamos con todo un deck o pasarela de madera que liga lo que es el pueblo hacia la playa y dentro de la playa con mobiliario anfibio para que las personas puedan disfrutar de lo que es el mar. Ya que se pensó en esta bahía porque no hay caseoleaje, o sea, es casi nulo. Y entonces, por lo que el mobiliario anfibio no sufriría algún movimiento que pudiera voltear o dañar a la persona que esté dentro del agua. Entonces, eso es muy importante porque a lo mejor tenemos bahías muy bonitas también en lo que es la huerta, lo que es la manzanilla, lo que es Punta Pérula, el tamarindo, careyes. Entonces, pero esta playa en especial o en particular es muy tranquila. Su oleaje es muy, muy leve. Entonces, por eso se pensó en este espacio que es de oleaje casi nulo y se pudiera, por ser un espacio pequeño, adecuar totalmente para que la persona pueda valerse por sí mismo desde que ingrese hasta la playa. Sí, porque eran dos retos, yo así lo siento. Por un lado es la playa y por otro lado es el pueblo. Así es. Que eso nos ofrece pues un gran reto principalmente porque son pueblos antiguos que es obvio que cuando ustedes han de haber llegado no estaba nada adaptado. Claro. Por ahí recuerdo las primeras fotos de aquellas que se veía realmente tierra, o sea, no había ni siquiera un empedrado, o sea, estamos hablando de un pueblo. ¿Cuánta gente está habitando este pueblo de Coastecomates? En realidad no es tanta la dimensión de las personas que habitan ahí porque muchos van y trabajan y se regresan a sus casas en Melaque o en Barra de Navidad. El detalle es las personas que van y visitan la localidad. Y como bien comentas, Víctor, es muy importante todo lo que se está haciendo porque no contaban ni siquiera con una red de drenaje ni de agua potable para que tuvieran sano y limpio pues su ambiente en donde ellos trabajaban. Entonces con esto estamos generando también dentro de la misma infraestructura lo que es redes de drenaje y redes eléctricas subterráneas. Entonces eso le da un plus porque no vamos a tener cableado ni posterías desagradables dentro de la imagen urbana. Tenemos también contemplados espacios para perros, para guías, perros mascotas. Perros de acompañamiento, perros guías. Así es. Lo que es el área de ciclopuerto para quien quiera llegar en bicicleta, venirse de lo que es Barra de Navidad o Melaque, Ciguatlán o más lejos. Bueno, que hagan su recorrido y dejen ahí su bicicleta. Áreas de descanso también para personas que quieran llegar, nada más de hacer ejercicio, sentarse, después meterse a la playa. Por ahí comentábamos, pues es totalmente incluyente. No quiere decir que esto sea solo para personas que tienen alguna discapacidad, sino para todo mundo. Si es que yo me imagino nuestras familias mexicanas. Estamos hablando de que llevamos también al abuelito o la abuelita, porque no necesariamente tiene que ser una persona ciega o una persona sorda. No, vamos como familias. Y nosotros nos hemos enfrentado a esto, que nuestro turismo no es incluyente en su gran mayoría. Los hoteles probablemente me ofrezcan, te voy a explicar, una tina para el baño. ¿Cómo le hago con una persona con tercera edad que ya no puede caminar casi? ¿Cómo lo meto a la tina? ¿O cómo hago para que en su WC siente esa fortaleza y esa seguridad para llevarlo a cabo? Lamentablemente se nos ha olvidado que hay una inclusión, que, pues no sé, somos un país en donde hay mucha persona de tercera edad. Ya olvidémonos de la discapacidad. Entonces, el hablar de una inclusión, estamos hablando de que no importa tu condición de vida, este es el primer pueblo y playa incluyente. Porque créeme, lo busqué en el internet, trataba de buscar un comparativo, pero no lo encontré. Te soy honesto, han de disculpar mi ignorancia y mis fuentes de información, pero no encontramos un pueblo y playa al mismo tiempo incluyente. Eso sí no lo encontré. Por eso no, digo, para no tener el error de una equivocación de que sea la primera playa y pueblo, decimos de México, pero me atrevo, con algo de temor a equivocarme, me atrevo a decir del mundo. Pues en realidad estamos haciendo la investigación y no nos hemos topado una con que tenga todos estos criterios al 100, como lo estamos manejando, pero bueno, seguimos buscando. La primera a nivel nacional sí lo es, porque realmente están contemplados todos los detalles. Los sanitarios que existían ahí mismo en la bahía se demolieron y se hicieron con las nuevas características para que fueran funcionales para cualquier tipo de discapacidad. Con esto estamos hablando también que tiene una pequeña área para cambiar incluso pañales a adultos, o sea, una área de 1,90 a 2 metros, en donde el adulto, que también tiene movilidad reducida, pues también pueden ahí recostarlo para cambiarle el pañal si es necesario y todo lo demás que ya conocemos de un baño totalmente incluyente, lo que son las barras para apoyo, espacios totalmente libres para que la silla de ruedas no tenga obstáculo. Contamos con área de regaderas, junto al área de regaderas está el área para lo que son las mascotas o perros de acompañamiento tal vez, o si alguien tuviera alguna otra mascota tal vez que estuviera capacitada, pues ahí también tú tendrías un espacio, un bebedero para atender a su animal. Entonces, bueno, cosas muy importantes que dudo mucho que sí existan a este nivel y con este tipo de criterios. Aparte que, bueno, está con detalles que lo hacen ver también hermoso. Por ejemplo, en la plazoleta, los detalles de la simbología de diferentes discapacidades están plasmadas en el piso. En la plazoleta se ve realmente un trabajo muy artesanal. La guía táctil en la plazoleta es con roca de la misma región, piedrita de la misma región, ahí del mar. Entonces, como que le da un poquito de un plus, le da parte belleza, ¿no? Estamos hablando de que es todo un proyecto integral que se ha tratado de cuidar en todas las fases. Aquí, pues nada más sería el apoyo de la ciudadanía para mantener todo esto que se está llevando a cabo, ¿no? Que sí es un poco preocupante. Fíjate que sí, acabas de tocar, pero quisiera dejarlo un poquito ahorita adelante el tema, porque sí quiero tocar lo que somos nosotros, los seres humanos, que es increíble que no valoremos lo que se está haciendo ahorita. Porque créeme que nosotros como luchadores, en donde yo me enfrento a una ciudad no incluyente aquí en Guadalajara, que me enfrento constantemente a estas discriminaciones, yo veo con grato, con un grato y un gozo que se está haciendo, que no puedo yo decir en este momento, el gobierno no hace nada por la discapacidad. ¿Tú sabes quién fue de esta idea? ¿Hay alguien, hay un autor de esta idea? ¿Un responsable? ¿A quién se le ocurrió hacerlo? La verdad... ¿De dónde nace esto? Nace, pues primeramente de la necesidad de no contar con un espacio totalmente adecuado. Este gobierno siempre se ha preocupado por darle el seguimiento, siempre las causas de las personas con discapacidad. Ahora te consta porque, bueno, somos parte del mismo Consejo de Atención e Inclusión para Personas con Discapacidad y creo que ha habido apoyos que desconozco si antes los manejaban a este nivel, pero bueno, ahora vamos a un gobernador muy comprometido y a la señora Lorena muy comprometida en todos estos temas de la discapacidad. Entonces todo surge, bueno, primeramente por la necesidad, después vemos, empieza a gestionar el recurso el presidente anterior de Cihuatlán, junto con el delegado Alfonso Espinoza. Vienen, se acercan con nosotros, nos comentan de que esa bahía es muy tranquila, tiene oleaje casi nulo. Sí. Y ellos mencionaban nada más que pudiera ser como para adultos. Ellos mencionaban eso, para adultos. Me ingresaron una ficha a la Secretaría de Turismo y pues la cual fue autorizada, se vieron beneficiados con, quisieran, presentaran algún proyecto pues totalmente adecuado para estas necesidades o para lo que ellos estaban proponiendo. Les llegó en la primera etapa pues 10 millones de pesos, se les autorizó. Ellos desconocían un poquito de todo este tipo de criterios, por lo que nos pidieron apoyo en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para realizarles un proyecto que contara con todo esto, ¿no? Por lo que, bueno, de ahí empezamos a retomarlo el área de proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Todo lo que es la investigación, un proyecto ejecutivo. Y, bueno, yo me meto un poquito más a fondo y lo retomo como tesis, parte de mi maestría en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, empiezo a hacer una investigación muy completa pues para tratar de proponer y retomar todo lo que nos estaban pidiendo, incluso más de lo que en su momento hasta nosotros mismos desconocíamos que podía haber, ya que hemos aprendido muchísimo también en el área. El equipo de trabajo ha apoyado muchísimo, tanto en las visitas como en la graficación y en las propuestas que se han presentado. La verdad es un equipo muy trabajador y ahora, bueno, con el seguimiento de la obra que afortunadamente se está llevando a cabo. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un honor, la verdad, dirigir este proyecto que es muy importante y que creo que nos llena de satisfacción y ahorita estamos involucrados, pues, todas las secretarías. Porque es una situación, todas las secretarías están muy involucradas en darle el seguimiento a este proyecto ya que se ve que es exactamente, pues, para apoyo y beneficio, no solo de nuestro Estado, sino de México, o sea, de lo que es nuestro país y fuera del país. Esto detonará, pues, economía, fuentes de empleo y todo lo que se viene, ¿no? Sí, fíjate, para nosotros que estamos en este activismo, como bien lo mencionas, nosotros, tanto la arquitecta Adriana, representante de la Secretaría de Infraestructura dentro del COEDIS, Consejo Estatal para la Atención de las Personas con Discapacidad y su servidor como consejero ciudadano, ha sido muy interesante el ver que el gobierno está siendo sensible ante estas necesidades, a estos reclamos de la ciudadanía, el ver que, por eso te digo, a veces no valoramos como seres humanos, porque si es bien cierto que traemos muchos años, muchas decenas de años de atraso en infraestructura en nuestra ciudad para una inclusión, para todos los tipos de discapacidad, también es bien cierto que por algo hay que empezar. Y créeme que a veces uno escucha tanto en el gobierno la palabra, no hay presupuesto, pero aquí hubo un presupuesto, aquí sí hubo esa voluntad también combinada, yo hubo un trabajo en equipo que considero que los resultados están siendo propios, por ahí tomamos unas fotos para los que nos siguen en nuestro radioescuchas, las subiremos a nuestra página de los colores de la discapacidad, porque ahorita nada más nos escuchan, pero queremos que vean ustedes estas fotografías, donde vean que es de primer mundo, el tener una infraestructura sin cableado, que todo sea subterráneo, las calles diseñadas de tal manera que no hay desniveles, que es algo maravilloso, estamos hablando de primer mundo, vemos que sí se puede, pero aquí yo iba con la ciudadanía, ¿qué tan sensible se está transformando a estas personas que habitan aquí en Cuastecomate? ¿los está transformando? ¿Cómo los estás viendo? Porque tú has estado los últimos meses ahí pegada. Bueno, realmente es algo que se ha visto muy complejo, hemos estado de cerca con todos ellos, y bueno, pues tal vez no estaban acostumbrados tampoco ni siquiera a manejar la terminología, ni a este tipo de espacios. Ahorita lo que estamos haciendo es, pues apoyándolos con lengua de señas, apoyándolos también con sus cartas de los restaurantes en braille, con propuestas de diseño, el día de antier me comentaba por ahí dos de los locatarios, que pues ellos quieren también hacer sus baños totalmente incluyentes, digo, qué bueno, pero nos piden apoyo con el proyecto para no hacerlo, para que no les vaya a quedar fuera de normativas, con muchísimo gusto les dijimos que adelante. Ustedes nos pueden apoyar, porque ahorita hay gente que nos está escuchando, que espero que estén por ahí gente de Cuastecomate, que sepan que la Secretaría los puede apoyar en ese proyecto, los puede orientar, para que ellos ya lo hagan, y qué bueno que se afilen, ¿no? Sí, fíjate Víctor, que es muy importante, por ejemplo, se acercaron dos, ojalá y se acercaran todos. Nosotros con muchísimo gusto los apoyamos con el proyecto ejecutivo, sin ningún costo, para que tenga la normativa y lo que construyan, pues les quede en realidad ya totalmente integral el proyecto, ¿no? Que quede con espacios que realmente las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan entrar, y no vayan a ser un obstáculo o un peligro, ¿no? Para cualquier persona. Entonces sí, les pedimos que los que necesiten apoyo o asesoría se acerquen, ahí tienen un delegado en la zona, Alfonso Espinosa, que por medio de él estamos ligando todo lo que se requiere, o se necesita, este, con ellos, o bueno, el presidente municipal también, este, por medio de él, pudieran hacerle saber la necesidad para nosotros poder apoyar a esas personas. Ahorita, pues nosotros hemos apoyado al 100, como te comento, se están llevando cursos por parte del CEDIS y por parte también de la Secretaría del Trabajo, han estado apoyando, y bueno, te digo, es un trabajo en conjunto de todas las secretarías, en el que lo que se requiera, estamos brindando el apoyo, la asesoría, y el seguimiento a todo esto, porque es muy importante que tenga una funcionalidad adecuada, que no quede el espacio ahí como un elefante blanco, que no se desaproveche, y que se aproveche al máximo, todo, y que ellos se capaciten, como debe de ser, no solo para atraer al turismo, sino, para hacer que ese mismo turismo sea fiel, regrese, pero regrese con más gente. Sí. creo que la fidelidad es algo que cuando logras en un proyecto ejecutivo, o sea, si logras que las personas sigan, continúen regresando, creo que hiciste bien tu trabajo, y si llegan con más gente, bueno, pues es gente que se va a seguir, va a seguirlo recomendando, entonces, para nosotros es, es de mucho orgullo, pues, detonar todo lo que es Costa Alegre, con este tipo de proyectos, que ya muchos están integrando, varias bahías, al ver este proyecto, están haciendo calles con guías podotáctiles, con rampas hacia el mar, o sea, al ver esto, dicen, yo también quiero, quiero hacer mi bahía totalmente incluyente, y jalar el turismo hacia acá, decirles, aquí hay hotelería, ahora estamos tratando de que los inversionistas, los nuevos hoteles, pues tengan toda esa normativa, y contemplen un gran porcentaje, totalmente adecuado, ahora, o el 100, porque alguien que no cuente con ninguna discapacidad, pues también las puede utilizar libremente, ¿no? los estados. Sí, es que es una experiencia, yo aquí, es una cordial, perdón, es una cordial invitación, porque, la persona, tradicional, común y corriente, porque yo no puedo decir normal, porque, ¿quién es normal? La falta de información, nos hace muchas veces desconocer, obviamente, pero ante el desconocimiento, nos da miedo, y el miedo nos da rechazo, y simplemente ni me acerco, pero el saber, por ejemplo, de que hay una carta, de menú, dentro de un restaurante, aquí, en Cuestecomate, que está para Braille, que, por si alguien no la ha visto, la pueden pedir, no sé, voy a hacer un comercial ahí en Tox, que es el que he visto, que llegas y pides, y te dan tu carta en Braille, ahí la pueden ver, ha sido apoyada por la Secretaría, y que las guías podotáctiles, muchos ahorita me preguntarán, ¿qué es una guía podotáctil? Es una guía para auxiliar, todo lo que es, a la persona con discapacidad visual, es una guía, donde le va a hacer alto, le va a hacer, da vuelta a esto, que en la cual, es impresionante, que nosotros tengamos estos auxilios, pero me va a acercar, si la gente que va a atender, aquí al turismo, también sabe señas, entonces voy a tener, el acercamiento con el sordo, que no son personas, más que con una condición de vida, que siempre hemos insistido, que yo voy a poder caminar, con mi perro acompañante, aunque yo para, para mí, significa mi perrito, una parte de mi familia, y yo lo tengo, porque es nada más, parte de mi familia, tener un lugar para él, también he pensado, es algo increíble, así es, aquí, yo sé que está iniciando todo, yo sé de que vamos a empezar, con muchas cosas, por ejemplo, el hotel, ¿hay un solo hotel? hay un hotel grande, pero no es el único, hay varios hoteles más pequeños, el grande, pues cuenta con infraestructura, tal vez más completa, que los pequeños, tiene alberca, tiene muchos espacios, tiene shows, entretenimiento, ese hotel, está trabajando, en hacer sus instalaciones, incluyentes, aquí, no es fácil, porque el hotel, bueno, está situado, en una topografía, pues compleja, entonces, es costoso, también hacer adecuaciones, claro, ya lo que es planta baja, ya tiene habitaciones, tienen detalles, por ejemplo, que yo observé, en el área del lavabo, hay un obstáculo, no puede la silla, totalmente meterse, son cosas, que ya se le hicieron ver, lo que les comentamos, pues acérquense, para, pues para darles nuestro punto de vista, y poderles realmente ayudar, y que no se queden, fuera, o que la gente no vaya, y no rente el espacio, nada más, porque no está totalmente adecuado, están haciendo, yo sé que todo, lo posible, por tener habitaciones, que cuenten con cualquier, con infraestructura, adecuada, para las personas con discapacidad, van a hacer una torre nueva, en la que esa batalina elevadora, y van a hacerla, totalmente incluyente, esperemos que así sea, los demás espacios, bueno, también están siendo adecuados, de, de casas que se rentan, o de hotelería, pero como te digo, es algo que, pues está trabajando, y va a ir un poco, un poco lento, pero bueno, ya, ya comenzaron con todo eso. Ok, ahorita que regresemos de un corte, platicaremos entonces, sobre los prestadores de servicio, porque, si escuchamos, ya bien, ya está la infraestructura, ya está el pueblo incluyente, ya está la playa incluyente, ahora viene lo más, el reto más grande, yo siento así, el ser humano. Así es. Entonces, al rato, al rato platicamos después del corte. Estos son los colores de la discapacidad. ¡Chau! 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 La, 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 la... La, 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 la... Sí, pues ya estamos aquí de vuelta, continuamos con nuestro programa de los colores de la discapacidad. Tenemos un tema sumamente interesante, a mí me parece muy relevante porque creo que los espacios turísticos para las personas con discapacidad son un medio limitado en nuestro país. Entonces, el encontrarnos con este proyecto y que esté en nuestro estado, pues es realmente un privilegio y un gusto. Pero antes de continuar, me gustaría mucho dar paso al nombramiento de nuestro patrocinador Medimarcas. Queremos comentar con nuestro público oyente que Medimarcas es la tienda de productos médicos más grande de Latinoamérica. Ahí podemos encontrar material de curación y dispositivos médicos, medicamento, todo para el cuidado del paciente en el hogar y el cuidado de heridas, equipo médico, ropa quirúrgica, odontología, oxigenoterapia, nebulización y mucho más. Ellos tienen más de 5.000 productos en un mismo lugar. Por otro lado, están siempre abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, cuentan con sanitarios y rampas para personas con discapacidad. Ellos tienen además espacios para capacitación y talleres. Y lo que es más importante, cuentan con servicio a domicilio. Esto es bien importante si algún día tenemos por ahí un enfermito, una persona que no podamos dejar sola. Bueno, Medimarcas tiene la posibilidad de enviarnos nuestros medicamentos, nuestros implementos médicos a nuestra casa. Medimarcas está ubicado en la avenida Adolfo López Mateos 595 en la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara, Jalisco. Les compartimos sus teléfonos. Ellos están en el 3121 3953. Les repito, 3121 3953. Recuerden que Medimarcas es su mejor opción en la atención médica y de equipo médico en general. También me gustaría, antes de que continuáramos, compartirles un proyecto interesante que estamos llevando a cabo. La revista Levántate Hoy y el Forito Producciones, nuestro proyecto llamado Actuemos por Ellos. En este proyecto tenemos un doble objetivo. Por un lado, deseamos promover por medio del teatro la cultura de la discapacidad y con esto lograr una mayor sensibilización hacia este sector de la población. Y por otro lado, también buscamos apoyar económicamente a varias asociaciones que se encargan de dar atención y apoyo a estas personas, a este tipo de población. En este proyecto vamos a llevar a cabo dos funciones de teatro. Y el monto obtenido de las funciones será en beneficio de las siguientes asociaciones que les voy a mencionar. Tenemos como participantes a Sara AC, Amigos de Riendas para la Vida AC, Se Integra, Mi Taller de Arte, Una Sonrisa al Dolor y Esclerosis Múltiple de Jalisco. Para esto, el día 28 de mayo vamos a llevar a cabo dos funciones de teatro. A las 18 horas, 6 de la tarde, se presentará la obra Historias de Sherlock. Y por otro lado, a las 20, 30 horas, 8 y media de la noche, se presentará la obra La Leyenda de Brutac. Esto está muy interesante, realmente no se lo pierdan. Las presentaciones se van a llevar a cabo justamente en el auditorio de Medimarcas, justo nuestro patrocinador que acabamos de mencionar, que se encuentra en López Mateos 595. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que participen en esta bella labor. Recuerden que lo recaudado por estas obras de teatro se destinarán a estas asociaciones que ya mencionamos. Si alguno de ustedes está interesado en acudir a alguna de las obras, de compartir los boletos, de invitar a alguien más, nos pueden contactar por medio de nuestro inbox a Revista Levántate Hoy. O pueden contactarnos también a nuestros teléfonos 3124-7876 y 3124-7877. Participen y recuerden que actuando por ellos podemos darles una mejor posibilidad de futuro. Víctor. Gracias. Aquí dialogando ahorita fuera del área con la arquitecta Adriana Dávalos. Hay un miedo, que se lo quiero manifestar así públicamente a Adriana, el ser humano. Qué tristeza me daría ver, porque eso es un gran esfuerzo, son muchas secretarías, son muchas personas, es mucho, mucho trabajo. Porque es transformar 180 grados, todo un pueblo. Pero viene un cambio también de mente, de actitud, de costumbre. Ya no es lo mismo que yo tire mi basura a la calle ahora. Ya no es lo mismo ahora yo como haciaba yo mi vivienda. Ya no es lo mismo las personas que yo atendía. Esto cómo está planeando el gobierno o qué está haciendo el gobierno con esto. Ahorita, ahora vamos con los habitantes. Ajá, fíjate que súper importante lo que dices, porque pues no diría yo de 180 grados, diría de 360 grados, porque es un cambio drástico de cómo estaba el pueblo a cómo está ahora, ¿no? Que ya estamos, digamos, a más de un 90% en la ejecución de la obra. Entonces sí ha sido un cambio radical y sí es preocupante porque no existe un plan parcial que regule y un reglamento de construcción que regule, digamos, todo lo que quiera hacer la ciudadanía en la localidad para integrarlo a este proyecto. Porque aunque lo hubiera habido, no estaba previsto, ¿verdad? Es algo en lo que estamos trabajando. Ahorita está siendo el gobierno del estado, por medio de DIF, Jalisco dio el apoyo para que se pagara lo que es un plan estratégico de todas las bahías de Costa Alegre. Claro. Y parte de municipios que lo liguen también, que liguen a esas bahías para detonar lo que es la economía, lo que es la infraestructura y que los inversionistas sepan exactamente en dónde invertir. Ahora me voy de lo general un poquito a aterrizar la pregunta que haces. Ya se empezó con ese plan. ¿Qué sigue? Bueno, el plan parcial de la localidad y el reglamento de construcción interno. Por lo pronto, bueno, el presidente municipal deberá de retomar el reglamento que tiene y ser un poquito más estricto, debido a que aquí no debe de permitir construcciones con desniveles, escalones que obstruyan las banquetas que no tienen ningún obstáculo. Entonces, hay que cambiar bastantes criterios en ese reglamento. Es un trabajo paulatino, como te comento, ahorita está el plan estratégico y a la vez lo vamos a ligar con el plan parcial y el reglamento, pero esto con apoyo del municipio y de la ciudadanía, de no querer construir sin avisar. O sea, les hemos dicho mucho al municipio de Siguatlán que cualquiera que quiera construir, que nos haga ver qué es lo que quieren hacer, para, no quiero decir negarles la construcción, pero a lo mejor plantearles cómo les quedaría mejor y cómo se integraría lo que es el proyecto de la localidad, porque sí, es muy complejo. Y bueno, muchos dirían, es que nosotros no sabíamos que venía esto y ahora qué hacemos, ¿no? Y yo quiero cambiar mi finca. Hemos trabajado muy en conjunto con todos los habitantes de Costa Comates, ya que los que querían dejar cochera, los que querían hacer un ingreso nuevo, lo que quisieran hacer, o sea, al estar en el proceso de la obra, lo íbamos viendo para no afectarles ni con un volardo afuera, ni con un árbol, que nos fueran a quitar o a dañar. Entonces, integralmente, bueno, o que quiere hacer su cochera, aquí no ponemos obstáculo para que él entre libremente. Y bueno, trabajando en conjunto. Ahora, hay fraccionamientos en los cerros que se están dando ahorita. Eso sí es preocupante, porque no se les ha parado. Entonces, ahí sí creo que tenemos que ver cómo le vamos a hacer ahí rápidamente para que esto no vaya a ocasionar daño a la obra, ya que se está trabajando en los proyectos hidráulicos en los cerros y si es una obra complementaria al que se va a inaugurar, entonces, que no vaya a haberse afectado debido a la construcción de esos fraccionamientos, ¿no? Sí. Que estamos nosotros contemplando cierta capacidad a lo mejor en los gaviones y nos cambien por ahí el rumbo del agua por las construcciones que estén haciendo. Sí, es de alarmarse y, bueno, estamos trabajando en conjunto. Es algo que no se puede, pues, hacer de la noche a la mañana, porque esos estudios llevan un proceso. No. Es un trabajo de meses, pero, bueno, se está llevando a cabo y ahorita, pues, con el apoyo del municipio creo que es más fácil lo vamos a lograr. Ellos están yendo a supervisar todos los días para que no vaya a haber algo que después no podamos quitar, ¿no? Un escalón, unos escalones, por ejemplo, afuera de alguna casa. Claro. Que sea obstáculo en la banqueta, porque como bien vemos en el proyecto, lleva guiapodo táctil, entonces a la hora de ponerle escalones, pues, va a ser obstáculo y por ahí va a haber algún accidente. Sí, y la cultura, Adriana. Así es. Porque no es lo mismo yo poner una ventana o un área acondicionado que puede invadir el tránsito de una persona ciega. Él no está viendo esto y no siente con su bastón este obstáculo. Se puede caer, se puede golpear. Así es. Una poda de un árbol debe de tener también ciertas reglas. Hay un reglamento que debe estar cortado a cierta altura. Así es. Porque también la gente ciega se puede chocar contra un follaje. Así es. Tenemos todo contemplado. Aquí, bueno, ya va a depender que la misma ciudadanía nos apoye, porque si van a tener reforestación, se está ahorita reforestando las áreas que nos permitieron los ciudadanos ahí de la localidad, pues, bueno, que le den un manejo adecuado a esa poda o al mismo municipio, ¿no? Que haya ese seguimiento, que es parte integral también del cuidado del mobiliario, que es muy delicado. O sea, lo que es la pasarela de madera, pues, es costosa. El mobiliario es costoso también, muy costoso. ¿Para qué tienen una idea? Por ejemplo, una silla acuática. Más de 40 mil pesos cada una. ¿Para qué tienen una idea? Más de 40 mil pesos. No hay una. Ahora que subió el dólar, no, 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 es bastante el mobiliario. ¿No se tiene contemplado un sistema de seguridad, de vigilancia privada o algo por el estilo? Pues, porque sabemos que desgraciadamente no podemos confiar mucho en la conciencia social de pronto, desgraciadamente. Entonces, a lo mejor se hace necesario un sistema de vigilancia más estricto. ¿Se tiene contemplado eso? Vigilancia privada no, pero sí hay una asociación formada por varios habitantes de la localidad y personalidades también que mueven mucha gente, ¿no? Como el delegado, como el presidente elegido, representantes de asociaciones de la misma localidad o personas que se interesan también por trabajar, ¿no? Por la población, por la localidad. Están ellos, pero también por parte del DIF municipal debe de haber un convenio en el que va a resguardar ese mobiliario, a cuidarlo. Y me imagino que deberán de pedir una credencial, así como vamos a otros lugares, a Quintana Roo y rentamos equipo para el norquelear, bueno, pues acá va a ser algo similar. Se dejará la credencial, desconozco la aportación para ese equipo, para el mismo mantenimiento que se vaya a dar a esas sillas anfibias. Y el DEC, bueno, deberán de estar muy al pendiente los locatarios para darle el mantenimiento y que no vaya a haber también por ahí algún accidente. Sí, porque mira, en Ciudad del Carmen, por ejemplo, a nosotros las personas que no tenemos una aparente discapacidad, no nos dejaron entrar. Así de sencillo. Aquí yo me imagino que no sé, porque eso no son juguetes, esto no es la banana o que me voy a subir a... No, esto es una silla especial acuática para una persona con discapacidad motora. No es para que, no, yo soy ciego, yo quiero subirme. No, no, tampoco. Esto es exclusivo, me imagino que así son las reglas. Exclusivo para una persona con discapacidad motora. Así es. Bueno, lo que es el área, el DEC, para trasladarse, pues es para facilitar precisamente a las personas que tienen discapacidad motora. Sí. Para trasladarse de un lugar a otro de la bahía y puedan entrar, al igual que todo aquel que no tenga ninguna discapacidad, a elegir el restaurante que quiera, en el que quiera entrar. Se puede mover perfectamente por toda la bahía. ¿De madera es un camino de madera? Un camino de madera, como una pasarela de madera en la que caben perfectamente dos sillas de ruedas y alguien caminando está ancho, tiene tres metros de ancho. Este, por casi doscientos cincuenta metros de largo. Ok. Estamos hablando que cubre desde que está la ubicación del hotel, del primer hotel, hasta el otro extremo con la plazoleta. Corre por toda la bahía. Corre por toda la bahía. Entonces, liga, no hay restaurante que se quede sin que la persona pueda entrar al restaurante. Ahora, los del restaurante deberán hacer su parte, ¿no? Facilitar el acceso. Claro. Y que no vayan a poner ahí las sillas y las mesas, este, pues bastante justas. Un desnudero o estalones. No, justas, que no quepa las sillas de ruedas, que no se pueda trasladar. Que no pase allá adentro. Entonces. Y que tenga un baño accesible. En baños, digamos que los tenemos ubicados en dos áreas, dos ingresos principales. Ajá. Entonces. Públicos. 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 Ok. En caso de que no puedan, este, trasladarse porque se les haga retirado, bueno, el del, la persona del restaurante también debería de facilitar. Sus espacios y sus áreas con mobiliario totalmente adecuado. Porque sí, esto sería un problema que la persona elige entrar a lo mejor con su silla de ruedas a comer a algún restaurante, pero resulta que el restaurante tiene las mesas muy justas. Sí. Y no se puede trasladar, no puede elegir dónde sentarse, o no puede pasar de ahí al baño. Entonces, ese tipo de detalles, sí, este, es algo que les hemos mucho, les hemos enfatizado mucho para que crean ellos la conciencia de, de cambiar lo que tienen. Pero lo que es el traslado, la infraestructura y ligado al mar, totalmente integral y adecuado. Esto era imposible. Era algo que se creía imposible o difícil. Nada es imposible, ¿eh? Aquí, pues realmente, si uno se lo propone, creo que con ayuda de todos, todo lo podemos lograr. Entonces, creo que ahora es parte de la población de lo que tiene que hacer para, para que realmente tenga la funcionalidad al 100%, que no se quede en un 50% o en un 80% con, nada más con, con lo que puso el gobierno, sino que la parte de ellos también sea muy importante y la atención que le brinden también. También, ya sabemos que pues no están totalmente capacitados, pero creo que la, tener una buena actitud también es algo muy importante. A lo mejor de momento no van a contar con todos los espacios adecuados, pero si ellos tratan de mover, de adecuar al momento que lleguen las familias, pues también eso creo que va a hablar muy bien de ellos, ¿no? Fíjate que, y yo ahorita quiero darle un mensaje a todos nuestros amigos con, con una condición de vida diferente. Hemos, a través de los años, nos hemos enojado con la sociedad, nos hemos enojado hasta con el mundo, porque hasta lo sentimos injusto el que yo traiga una silla de ruedas o yo esté ciego, qué sé yo, a excepción de las personas con discapacidad intelectual porque ellos viven felices, ellos viven de otra manera. Yo les hago una cordial invitación, tengan la paciencia, eso no fue fácil. Sabemos que esto llevó unos años, todo esto de labor que ya estamos a punto de concluir, pero aquí lo más importante, yo como usuario, no me ponga tan exigente de que, ay, me faltó el papel del baño a mi lado izquierdo. No, no, espérame, o sea, vamos a estar tranquilos, porque este es un cambio cultural. Esto no está tan fácil, o sea, yo, créeme que yo sí tengo un miedo en el sentido de que la gente no lo llegue a valorar. Si él sabe de que esa silla vale 40 mil, pues no se la vayan a robar, por favor. Pero tampoco hagan un mal uso de ella. Tampoco, si ven que nada más hay cinco, por favor, estamos hablando de 40 mil pesos por una. No me pidan 10, 20 y que por eso, malo, no. Esto es una gran oportunidad que tenemos para que de esta manera se detone y se replique en otros lados. Qué hermoso sería tener muchas alternativas aquí, nosotros como jaliscienses o como mexicanos, muchas playas de ir a acceder. Así es. Creo que va a ser un detonante muy importante. Sí. Para todos. Todos los gobernantes que lo vean. Esta población, yo siempre lo he dicho, porque no creo en los resultados del censo de población que hubo en el año 2010, en donde nos hablan de que es el 5%. No, yo, y me atrevo a decirlo porque no creo estar en mejores condiciones que otros países más desarrollados, que tienen el 15%, ¿verdad? No me puedo comparar con Estados Unidos. Entonces, yo me atrevo a decir que sí, sí tenemos el 15% de la población y que aquí en Jalisco es un millón de personas y que el 80% de ese universo adquirió la discapacidad. Entonces, señores que me escuchan, nadie está exento. A lo mejor todos podemos llegar a estar en una silla de ruedas o poder perder la vista por el simple deterioro de la edad. Entonces, no abandonemos, tampoco nos pongamos como locos exigiendo y ese es un gran esfuerzo y créeme, Adriana, es un alto reconocimiento de mi parte, porque yo sé, yo convivo con todos ustedes dentro de las distintas secretarías. Sé lo difícil ahorita que es trabajar sin dinero y además como funcionarios públicos ustedes rendir cuentas, atender al ciudadano común. Pero, señores de Cuestecomate, luchen, cuiden las cosas, háganos ir otra vez, repetir, bien lo dices, Adriana. El chiste no es esta primera. Tenemos que ir muchas veces a esta población. Y encontrar las cosas en igualdad de circunstancias como las encontré al principio. Esas fotos que de veras en un rato más, a más a la mañana, las tienen. Donde vean ustedes que hay un barniz, está la plazoleta súper, súper hermosa, donde se ven los logotipos de las diferentes, pero con un gran texto distintivo de los jaliscienses. La tira podotáctiles, de veras las van a ver, está hecha con piedritas, porque ahí las venden también, en los círculos, pero no, estamos viendo cosas. Es un trabajo artesanal. Mucho amor, principalmente, Adriana. Así es. Mira, que yo a veces pienso que el gobierno no ve las cosas con amor, pero ahora este es uno de los grandes proyectos que he visto, hecho con puro amor, pensando en nosotros como personas, no como un número económico, no. Yo ahora veo que es amor y créeme que me deja muy sensible, me deja con todas las pilas para seguir luchando, seguir trabajando junto con ustedes, porque créeme lo que esto está bien. ¿Cuánto llevamos invertido ya en este proyecto? ¿Tienes idea, más o menos? ¿Una cantidad en las tres etapas? Van a ser más o menos aproximadamente, ahorita han de ir unos 42 millones de pesos, y tal vez se llegue a unos 46 millones de pesos, 46 a 48 por las obras hidráulicas que se están trabajando en los cerros, esto para garantizar la funcionalidad de la obra. O sea, estas obras no las van a ver, pero sí van a ayudar muchísimo para que ese escurrimiento que baja de los cerros, pues no deteriore el trabajo que estamos haciendo de calles. O sea, son obras especiales hidráulicas de gaviones con estructuras diseñadas que no se ven, pero que sí garantizan una funcionalidad de la obra. Adriana, ¿qué hay de la accesibilidad para las personas que quieren llegar justamente a la bahía? ¿Se vio algo con la Secretaría de Transporte? ¿Se vio algo con las compañías transportistas? ¿Ya hay suficientes corridas? ¿Se llega solo en vehículo? ¿Cómo se hace? Qué bueno que lo mencionas porque ahora que estuvo el tianguis turístico, fue un impacto también muy importante a nivel internacional y mundial. Entonces, una de las ponencias fue este proyecto, esta obra que está haciendo el gobierno del estado. Estaban ahí varias empresas de autobuses y dentro de muchas otras personalidades hay personas de turismo, de ayuntamientos, de empresas privadas, de transportistas o no transportistas, había de todo tipo. Entonces, la Secretaría de Turismo hizo mención de este proyecto, presentó por ahí algunas imágenes, y están sumadísimos las líneas terrestres a adecuar sus camiones para trasladar al área de Cihuatlán y de Cihuatlán con camionetas especiales a Costa Comates, que de lo que es Barra de Navidad, estamos, o Melac, estamos hablando de 5 a 10 minutos, por ejemplo. Dice que está muy cerca, pero el detalle es que nosotros tuvimos la experiencia no hace muchos meses de que no existe un solo camión de transporte foráneo para personas con siglas de ruedas, no existe uno, ¿eh? Pues ahora deberán de adaptarlos, porque si no, no van a tener ellos trabajo, va a haber otro tipo de renta de equipos, ¿no? Deberán de hacer sus adecuaciones. Yo me imagino también que las líneas aéreas deberán también contemplar ese tipo de salidas y hacer algunas adecuaciones en los aviones, ya que también tenemos el aeropuerto, ahí mismo en Melaque, ¿está o en Barra de Navidad? Está por ahí antes de llegar, creo, a Barra de Navidad, ¿no? Está el aeropuerto de Cihuatlán. Entonces, para quien venga de Canadá, de Estados Unidos, bueno, que se le facilite, o incluso a alguien del interior de la República, también facilitarle lo que es el traslado. En el municipio de Cihuatlán está el aeropuerto también, está por ahí cerca de Barra de Navidad. Y que de ahí puedan trasladarse en un camión, en un vehículo que tenga adaptado para una silla de ruedas o algo por el estilo. Ahí deberían de trabajar también, bueno, los del aeropuerto, ¿no? Adecuando los equipos. Si van a tener que cambiar muchísimas cosas, estamos empezando esto, pero bueno, deberá ser un trabajo de todos, de todos. Si es que esto no nomás es gobierno. Yo siempre lo he dicho, esto para que funcione necesitamos tres personas, ¿verdad? Lo que es la academia, lo que es el gobierno y las organizaciones civiles, el ciudadano común. Si nos unimos, vamos a dejarlo bien. No todo lo tienen que hacer ustedes. Aquí hay una gran responsabilidad de ustedes. Yo creo que como gobierno ya nos dieron la pauta, ya nos dieron el arranque. Así es. El cambio depende de nosotros. Así es. El que se conserve bien, el que le dé buen uso, el que no lo destruya, el que lo conserve. Y luego, por otro lado, me vuelva yo incluyente. Así es. Este gran cambio es el que sí me da miedo porque no veo, todavía sigo viendo un tejido social medio raro. Nada más yo, sigo yo y termina con yo, como el número 111, ¿verdad? Empieza con uno, sigue con uno y termina con uno. Yo pienso que este es un cambio de actitud. El que no tengamos ancianos abandonados, el que no tengamos discriminación hacia las personas con discapacidad. Son los grandes sueños y los grandes retos, pero créeme lo que esto es impresionante. Creo que esto, porque hay programa, está Jalisco Incluyente, que lo creo no es su gobernador, está la señora Lorena, muy entregada a todos los proyectos, a la niñez, etcétera. Pero esto, créanmelo, esto es una noticia a nivel internacional. Estamos muy agradecidos, Adriana, que no las hayas compartido. Y sí quisiera que me comiences, ¿cómo vamos? ¿Esto ya hay una fecha de término, ya una fecha de inauguración o cuánto nos falta? Bien, bueno, antes de terminar con esa fecha, mencionaste algo muy importante. La señora Lorena es una de las personas más comprometidas. Tan es así, que la mayor parte del porcentaje del presupuesto fue trasladado por ella. O sea, porque fue recorrido y dijo al 100, díganme cuánto se necesita para que esté totalmente terminada. Entonces, sí, esos faltaban 25 millones. Más el mobiliario anfibio y el andador fue puesto por ella, por el DIF. Yo recuerdo la señora Lorena Jacibe, la esposa de nuestro gobernador Aristóteles Sandoval. Pues no nos olvidemos que no hace muchos meses, aquí y ahí es donde pegó el huracán. Exactamente. Y eso retrasó e hizo gastar más del presupuesto. Y la señora Lorena no tuvo una gran intervención, porque si no interviene ella, no tuviéramos fecha. Así es. Fíjate que precisamente ella estaba ahí ayudando a todas las personas que salieron damnificadas del huracán. Sí. La obra afortunadamente no sufrió mucho daño, pero sí con las visitas de ella, pues se detonó que se apoyara totalmente al 100 para terminarla y también comprar todo lo que es el mobiliario, parte del DIF estado. Entonces, sí, muy importante. Y bueno, como plus también se va a lograr, por medio de toda esta infraestructura y de la planta de tratamiento que también lleva este proyecto, probablemente lograr la certificación Blue Flag de lo que es la bahía. Entonces va a estar totalmente limpio, o sea, también va a ser un plus. Sí, sí, porque pocas playas, más de ellas playas en Vallarta. Así es, varias en Vallarta por ahí cuentan con esa certificación, pero es un plus también, ya que la calidad del agua va a ser totalmente limpia. Y quien no quiere meterse a bañar en un lugar totalmente limpio, ¿verdad? Y bueno, ahorita, ya tocando el punto de la inauguración, está prevista máximo, yo creo que en ocho días, de ocho a días siguientes. Esto debido a la agenda que lleve la Secretaría General de Gobierno junto con la Secretaría de la República, porque la Secretaría General de la República, perdón, porque no sé a quiénes vayan a invitar. Hasta ahorita estamos nosotros en espera de que nos den fechas. Confirmen. Que nos confirmen quién y para cuándo, para adecuarnos también al espacio de las personas que vayan a venir a la inauguración. Pero se está trabajando para que quede todo entre esta semana y la que sigue con todos los detalles, los visibles, ¿verdad? Lo de los cerros se seguirá trabajando, pero es una obra anexa que no se ve y nada más es para garantizar la funcionalidad. Entonces, sí, prácticamente está muy cercana la fecha de inaugurar este, prácticamente es lo que es este mes. Pues una gran felicitación a todos ustedes, muy agradecidos con tu visita, Adriana, y ahí seguiremos en contacto. Con muchísimas. Ahí diosmediatamente estaremos ahí en la inauguración también, por ahí andamos. Con mucho gusto, qué bueno que van a estar ahí presentes. Ahí vamos a dar dando guerra. Ah, no, bienvenidos y gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias ahí en la obra, los esperamos ahí. Muy amable. Salud. Ceci, gracias, Ángel, gracias. Se nos quedaron varias cosas ahí en el tintero, pero esos fueron los colores de la discapacidad. Nos vemos el otro lunes.